Fernando Echegorri, felicitaciones, realmente un fin de semana ideal, totalidad de puntos para vos, realmente el fin de semana y la victoria que uno necesitaba. Sí, sí, la verdad, un fin de semana soñado, en el momento que caímos bien en el circuito, yo me adapté relativamente rápido y el auto, la verdad, era un sueño manejar, lo disfruté toda la carrera, hacía muchísimo, no me pasaba, tengo un auto muy contundente, y bueno, pude hacer una carrera inteligente, disfrutarla, andar fuerte, así que anduve toda la carrera a fondo, que andar en un autódromo de esto, en la Catedral de Argentina, a fondo, toda una carrera es algún sueño para nosotros, no estamos acostumbrados a estos circuitos. ¿Cómo manejaste la carrera y cómo se largaba? Porque largabas con tu compañero de equipo, que había tenido la serie más rápida, ¿cómo se encaraba un poco la final desde ese punto de vista? Y bueno, teníamos vía libre entre nosotros, Gonzalo quería ganar, y bueno, yo estoy peleando el campeonato, y estoy, estaba muy cerca de Rodrigo, que venía primero, no sé cómo quedé ahora, pero los puntos valían ahora, así que tenía que buscar la carrera, lo iba a correr hasta el final, obviamente respetándolo, porque tenemos una marca atrás, pero tenía vía libre para correrlo. Pasaste a ser el nuevo líder del campeonato, ¿cómo se toma eso después de un resultado tan contundente como este? No, la verdad, espectacular, ahora hay que pensar ya en la carrera que viene, hay que dejar todo, hay que darle con todo, tenemos un auto muy rápido, y creo que en el Piñar vamos a andar bien de vuelta. ¿Cuál fue la clave de este Toyota Etios a lo largo de este fin de semana en el 8? La verdad, el equipo, Juan Carlos Delgado, Gaby Rodríguez y Maxi Juárez me vino a ayudar el viernes, la verdad que impresionante trabajar con gente de ese calibre, Juan Carlos se matiando el auto en Uruguay, pero bueno, ahora incorporamos a Gaby desde la carrera pasada, y me dio un autazo, nada que decir, es el mejor, indudablemente, disfruté todo el fin de semana, anduve todo el fin de semana fuerte, con el auto colgado y sin ningún problema, lo disfruté, y bueno, hacía mucho, no tenía esta sensación, así que bueno, agradecerla a ellos. Fernando, muchas gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto de la temporada del Super Turismo Uruguayo. Muchísimas gracias, bueno, saludos para todos, esperemos tener una buena final de campeonato de arriba. Gracias a los argentinos por recibirnos así.